Hola, hola. Muy buenas tardes. ¿Cómo les va a todos? Feliz inicio de esta semana. Espero que lo pasen lindo. Hoy que aparentemente no hace tanto frío, así que estamos un poquito mejor. Espero que hayan tenido un lindísimo fin de semana, que lo hayan disfrutado, que hayan hecho algo que les dé placer. Acuérdense que cuando uno hace cosas que le da placer, eso hace que las hormonas del bienestar suban. Y cuando las hormonas del bienestar suben, ocurre la magia sin que vos te lo propongas, ¿no? Así que es un concepto interesante para siempre tener en cuenta, ¿no? Esto de proponete hacer cosas que te den placer, que te hagan bien, que te hagan sonreír el corazón y el alma. Bueno, antes que nada, acuérdense, porfi, de ayudarnos con los motores, con los robots de YouTube. Así que comenten esta publicación, comenten las publicaciones, denle el botoncito de suscripción y también a la campanita. Porque la campanita hace que cuando estamos transmitiendo, les avise un pop-up en el celular, un aviso en el celu que estamos transmitiendo en vivo. Y entonces tenés la posibilidad de ahí tener como un recordatorio, ¿eh? Y también acuérdense de dejarme en cualquiera de mis redes que ahí Clau está poniendo para que me puedan contactar. Si tienen algún tema que les gustaría que tratemos en este amoroso espacio, ¿eh? Siempre, por supuesto, sobre la mirada de la decodificación biológica que es a lo que yo me dedico. Hoy, a pedido de ustedes, varios me escribieron para hablar de sobrepeso y obesidad, ¿eh? Son, digamos, son dos estadios de una misma dolencia, de una misma patología, ¿eh? Y vamos a estar entonces hablando sobre el sobrepeso, algo que nos aqueja y a muchos y, digamos, en un porcentaje realmente importante. Desde ya que lo primero que voy a decir es que el sobrepeso y la obesidad rara vez se da, que esto no quiere decir que no ocurra, pero rara vez se da por sobrealimentación, ¿eh? Por supuesto que puede ocurrir, pero, digamos, por lo general tenemos unas situaciones de tipo emocional que entonces nosotros vamos a ir a descubrir. Y la decodificación biológica, como decimos, es un método humanista de base absolutamente científica que busca justamente descubrir, destapar, desenterrar, activar emociones que quedaron dormidas, que quedaron ocultas, que quedaron a oscuras. Y eso, ¿no? Es como siempre digo, como poner un churrasco, ¿sí? Debajo de la alfombra. Vos el churrasco primero no lo ves, pero al tiempito, ¿no? Como que vos vas a sentir el olor a podrido, ¿no? La mancha, pero el churrasco no lo ves, ¿no? Un poco como para entender, digamos, a dónde nos tenemos que dirigir. Toda esta charla que vamos a tener hoy, por supuesto que me encantaría que me hagan preguntas, que yo acá las puedo leer. Es que me puedan hacer las preguntas que tengan. Yo acá las estoy leyendo, ¿sí? Y que les sirva de disparador, ¿sí? Que les sirva de disparador para poder comenzar a hacerse preguntas distintas. Comenzar a hacerse preguntas diferentes que justamente los lleve, ¿no? A descubrir cuál es el origen psicosomático del sobrepeso, de la obesidad, de lo que tengas. Lo primero, entonces, vamos a distinguir. Existen dos tipos de alimentos. El alimento real, que es el alimento nutricional, y también el alimento emocional. Cuando nosotros somos bebés, estos dos alimentos están conjugados, están puestos en un mismo lugar, que es a través de la teta, ¿sí? El bebé, y no solamente obtiene el bebé el alimento real y todo ese alimento emocional, sino que también a través de esa teta obtiene seguridad, obtiene protección, el contacto, la unión con esa madre, situación que no puede ser mejor. Es decir, cuando uno tiene, digamos, cuando uno es bebé y tiene un problema, si el problema puede ser que o, no sé, tenés frío o tenés hambre o hiciste popó o, no sé, alguna cosa, todo eso se soluciona, ¿sí? Con los brazos de tu mamá y eventualmente con la teta de tu mamá. Quiere decir que esto de resolver situaciones estresantes a través del alimento viene desde tu momento de lactante, ¿sí? Y lo tenemos todos, no solamente los que tenemos tendencia a engordar, sino absolutamente todas las personas tienen el mismo raíz, es decir, el mismo concepto que está guardado, ¿sí? Entonces, cuando vos viste mil veces a un bebé, por ejemplo, un bebé que está bordó de que llora y a veces no sabemos por qué, y automáticamente vos lo pones en la teta y el tipo se calma, no solamente deja de llorar, sino que encima se duerme. Esto, ¿cuántas veces lo hemos visto, no es cierto? Bueno, esto es una memoria inconsciente que es como imbatible, ¿no? Porque como les decía anteriormente, no solamente queda esto de entender que tuviste el alimento real, el alimento emocional, sino que tuviste también la protección de tu mamá, tuviste la contención de tu mamá, el calor de tu mamá, el contacto de piel con piel, estimula el sistema nervioso periférico, lo que hace que se estimule el sistema nervioso central. Por lo tanto, no hay situación de confort más intensa, más plena, más completa que esa situación del alimento, de la teta. Por lo tanto, ahí es una primera pregunta que yo me puedo empezar a hacer, ¿no es cierto? Es decir, a ver, en los momentos en donde yo por ahí acumulo más un sobrepeso, tendrás que ver por ahí con momentos donde me siento insegura, donde me siento desprotegido, donde me siento que no puedo manejar las emociones. ¿Por qué? Porque como primera cosa, vamos a decir que eso está guardado, es una memoria inconsciente, donde vos pudiste solucionar todos tus motivos de estrés en un solo paso. Y esto para el cuerpo es fundamental porque el cuerpo se rige por el principio de economía, por el principio de hacer lo más simple, lo que gaste lo menos posible, lo más rápido, lo más eficiente, porque el cuerpo siempre tiende a ahorrar y a solucionar las cosas de la manera más sencilla. Por lo tanto, tu sistema psíquico entendió de una manera fantástica, ¿sí? Fantástica. De solucionar una situación de estrés donde vos te podés sentir inseguro, donde podés sentir desprotegido, es a través de la comida. De la teta, ergo, comida. ¿Sí? Quiere decir que cuando yo tengo que activar una adaptación, un programa especial de supervivencia, que en este caso sería acumular, acumular, es porque estamos teniendo una situación que podemos catalogar como un conflicto de abandono. ¿Sí? Es decir, el que me tiene que dar de comer, ¿sí? El que me tiene que alimentar me abandona. Y entonces yo tengo que ahorrar. Tengo que generar que eso que no voy a recibir por parte de mi mamá, en este caso, de reservarlo para poder sobrevivir. Acordate que el inconsciente tiene un solo objetivo y es que vos sobrevivas, no importa cómo. Existen dos tipos de sustancias que vos vas a poder ir acumulando. Una es el agua, ¿sí? La famosa y odiada retención de líquido, ¿eh? Que vos, entonces, de pronto empezás, son subidas de peso bastante rápidas y descensos también bastante rápidos, donde entonces acumulas agua. ¿Por qué agua? El ser humano tiene necesidades básicas que están reguladas por el cerebro reptiliano, es decir, por las más arcaicas, son las necesidades de los peces, ¿sí? ¿Qué es? Respirar, comer y reproducirse. La primera, la más inmediata, o la situación que te puede poner en 3 minutos, en 10 minutos, no, menos, en 3 minutos fuera de juego, es decir, una situación que te puede matar, es la de no poder respirar. En 3 minutos, chao, ¿sí? O sea, eso, cuando vos no podés respirar, es una sensación de muerte inminente. ¿Por qué? Porque en 3 minutos, si yo no respiro, me voy a morir. Después tenés el agua y la comida. Resulta que el agua, vos podés estar hasta 3 días sin tomar agua y podés estar hasta 3 semanas sin comer nada, sin morir, ¿no? Por lo tanto, lo más crítico, más allá de la respiración, es el agua. Y por eso, al vos sentirte abandonado, lo primero que haces es retener el agua. Entonces, los colectores de los riñones se colapsan, haciendo que vos hagas menos pipí, ¿sí? Que retengas el líquido. ¿Y por qué? ¿Y por qué no voy a tener? Porque me abandonaron. ¿No? Y la otra forma de acumular, digamos, de poder darle respuesta efectiva a través de una adaptación a esta sensación de abandono, que muchas veces es ficticia, ¿no? Muchas veces es simbólica, ¿eh? Otras veces es real. Es a través de la grasa, ¿sí? La grasa, ¿sí? El adiposito, es la forma más eficiente de acumular energía, ¿sí? O sea, a través de un proceso químico muy simple, el adiposito se transforma en azúcar y que eso es lo que necesita tu cerebro, ¿no? Para funcionar y todo tu sistema para poder funcionar, la célula para funcionar, ¿sí? Entonces, si yo acumulara azúcar, sería muy difícil poder conservarla. En cambio, con el adiposito, con un proceso bioquímico muy sencillo, yo paso esa grasa, la transformo en azúcar y la uso de combustible para poder funcionar. Por lo tanto, como verán, digamos, todo tiene un paraqué, todo es absolutamente perfecto, ¿sí? Todo es genial. Digamos, nada ocurre porque sí, sino porque hay una situación que nos está llevando a generar esta adaptación en nuestro sistema, ¿no? Ahora bien, vos podrás decir, bueno, pero escúchame, a mí no me abandonó nadie ahora y yo tengo sobrepeso. Entonces, ¿cómo es? Explícamelo porque no lo entiendo, ¿no? Claro, pero es probable que vos ahora no sientas esta sensación de abandono, pero resulta que el abandono pudo haber estado. Puede ser en el transgeneracional, es decir, vos acordate que tenés la información de 7 generaciones encima, entonces puede ser que alguna persona de, es mucha gente, 7 generaciones, es mucha gente, alguna persona de todos esos, ¿sí? Se haya sentido abandonado, lo hayan abandonado. Acuérdate que puede ser real o simbólico. O sea, yo, mi papá, ponele, mi mamá, no me abandonaron físicamente, pero estaban cada uno en la suya. Entonces, yo interpreto que me abandonaron. Entonces, eso le puede haber pasado a cualquier persona dentro de mi árbol genealógico. Y entonces, como expliqué en el video anterior, que si no lo viste, te invito, sobre las relaciones transgeneracionales, vos resulta que podés agarrar esa aposta porque tenés cualidades, porque tenés habilidades para resolverlo, y entonces a vos te toca esto de ver este conflicto de abandono que quedó sin resolver. También este conflicto de abandono se puede dar en el proyecto sentido. De vuelta, real o simbólico. Pero eso puede dar en el proyecto sentido. Y entonces decir, bueno, hay un sentimiento de abandono porque mi mamá, esto lo he visto mil veces, porque mi mamá cuando me tuvo tenía que irse a trabajar y me dejaba con la niñera. Entonces, ahí hay un abandono que es más bien, si bien es real, es la interpretación que hizo ese niño de que extrañaba a su madre porque se tenía que ir a trabajar, ¿no es cierto? O sea, claramente, ¿no? Es la que nos tocó, ¿no es cierto? Bien. Cuando entonces vos tenés, tomás esta aposta, tanto sea también en tu vida contemporánea, muchas personas, por ejemplo, empiezan a desarrollar un sobrepeso ante un evento donde, un incidente, un biochoque, donde se sintieron abandonados por una pareja, por un hijo, por, no sé, por quien sea. Y eso, obviamente, hace que vos entonces generes esta adaptación para retener ese agua y esos adipositos, ¿sí? Para poder sobrevivir. Esa es la finalidad. Ahora bien, ante un biochoque, es decir, ante una situación que te hace entender que vos no estarías pudiendo resolver una situación, es decir, que vos estarías poniendo en riesgo alguna de tus necesidades biológicas, tu sistema, entonces, va a poner estos mecanismos, estos mecanismos de supervivencia, estas adaptaciones, que son todas las enfermedades, todos los síntomas. En el caso del sobrepeso, tiene una particularidad porque siempre la respuesta ante un estrés son dos, básicamente, dos, que es pelear o huir, ¿sí? Es decir, pelear o huir. Obviamente que esto tiene que ver con el tamaño del oponente, con la fuerza del oponente, con mi tamaño, con mi fuerza, ¿no? Claramente. Entonces, digo, si yo elijo mi costado yin, es decir, mi costado femenino, la respuesta que podemos adoptar las mujeres ante un ataque intuitiva, la respuesta intuitiva que podemos adoptar las mujeres es la de huir, ¿sí? Entonces, hay muchas, muchas personas que ante una situación de abandono, también, ¿sí? Son extremadamente delgadas. ¿Por qué? Porque tienen que ser muy ligeritas para poder correr lo más rápido posible, para ser lo más finitas posible, para poder esconderse detrás de un arbolito. Esa es la respuesta en femenino. ¿Pero qué pasa si yo respondo en masculino? Me hago grande. ¿Sí? Porque tengo que pelear. Si yo respondo en masculino, es decir, si tomo la opción de pelear, es decir, la opción yan y tengo que ponerme grandota. ¿Por qué? Porque si no, no lo voy a poder. Es como vos decís, te viene a atacar un león de 3 metros. ¿Vos podés pelear con un león de 3 metros? ¿No? Entonces, tu sistema dice, no te preocupes, yo te hago grandota de manera tal de que vos puedas pelear con el león de 3 metros. Y esto es un recurso que en la naturaleza se ve un montón. Por ejemplo, qué sé yo, los recursos que tienen las cobras, por ejemplo. ¿Sí? Las cobras, ¿vieron cuando se ven amenazadas que se abren así y le hacen creer al enemigo, al oponente que son más grandotas? ¿Sí? O hay algunas aves que cuando también se sienten atacadas abren, ¿no? Las alas, ¿no? Como para hacerle ver al oponente que son más grandotas. Bueno, nosotros que somos también animalitos tenemos el mismo mecanismo. Entonces, ante una situación de abandono donde vos te sentiste desprotegido, donde te sentiste solo, donde te sentiste aislado, donde te sentiste inseguro, vos podés optar por transformarte, ¿sí? En tu versión y responder de forma masculina al conflicto como atacando y para poder atacar tengo que ser grandote, ¿sí? Para poder atacar no me queda otra opción que ser grandote, ¿no? Entonces, mirá todas las cosas que vos te podés como empezar a, podés empezar a tomar y empezar a preguntarte, ¿no? Decimos, en estos casos vos vas a leermos el aumento de peso puede ser que sea más paulatino, ¿no? Y que en tu composición, cuando te hacen los nutricionistas te hacen la composición antroporométrica y te dicen tenés tanto porcentaje de grasa, tenés tanto porcentaje de músculo, bueno, ahí te sirve darte cuenta qué porcentaje de grasa tenés porque corresponde en esto de sentirte preparado para poder atacar, ¿sí? En el caso de que te sientas desprotegido, en el caso de que te sientas que no podés hacerle frente a las situaciones y demás por haber tenido esta carencia en algún momento. De todas maneras, aunque vos te des cuenta, supongamos que vos te das cuenta que, no sé, que tu mamá, cuando vos eras chiquita que te dejó con una tía porque no te podía cuidar, que vos lo sepas, que lo tengas así de fácil, ¿no? Y entonces vos empezaste a engordar en determinado momento, porque por ahí no eras gordita, no eras gordito de chiquitito, ¿sí? Pero empezaste a engordar en determinado momento o ahora volviste a engordar. Bueno, en el momento en donde entonces donde vos volvés a engordar o donde vos empezás a engordar, más allá de ese primer evento, ¿no? O mamá o que vos puedas identificar, tiene que haber una situación actual en tu vida que te haga sentir insegura, desprotegida, que te haga sentir vulnerable, ¿no? Solo, aislada, ¿no? Entonces, es muy importante que te empieces, que empieces a hacer memoria, que te sientes algún ratito que tengas con vos y que empieces a observar, decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que me, en el momento en que esto apareció, ¿qué es lo que me estaba pasando? ¿De qué me estoy protegiendo? Porque sin duda que la grasa, el agua, muchas veces actúan como como paragolpes, ¿no? de ataques, ¿no? De ataques que muchas veces no son reales, no es que va a agarrar alguien un palo y te va a empezar a apalear, pero ya sabemos que estos ataques, estas situaciones se pueden generar simbólicamente, una palabra puede ser un ataque, una mirada puede ser un ataque, principalmente para los varones, por ejemplo, las miradas son afrentas en el lenguaje del varón, que te mire desafiante otro varón, es una afrenta y eso se puede entonces subsanar medianamente a través de la acumulación del tejido adiposo, ¿no es cierto? Entonces, de esta manera también, también, ¿por qué acumulamos tanta, por ahí, tanta grasa a nivel de las vísceras, a través de, a nivel de la panza? ¿Por qué tengo tanta panza? ¿Por qué tengo tanta panza? Porque siempre, siempre, lo más importante es proteger los órganos vitales y tus órganos vitales están acá. A nivel de las costillas, vos pensás que vos tenés justamente ese enrejado que hace que los órganos más críticos, los pulmones, el corazón, una parte del hígado, el estómago, están como protegidos por esta caja que vos tenés que hace justamente que estén más resguardados, pero las tripas no. Entonces, es necesario que se junte, digamos, si yo me siento atacada, si yo me siento desprotegida, es necesario que yo me llene justamente de tejido adiposo la zona de la panza, la famosa panza, justamente para proteger estos órganos vitales, ¿cierto? Es fundamental, ¿no? Entonces, hay determinadas zonas, vamos a ver después las zonas, pero digamos, ahí lo importante es que empieces a darte cuenta qué es lo que te hace sentir inseguro, qué es lo que te hace sentir que te agreden, ¿no? Porque seguramente que es una interpretación, ¿no? Para que las cosas no se pueden cambiar, como siempre digo, pero las podemos reinterpretar y cuando vos las reinterpretas cambia todo, ¿cierto? También otra 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 situación que puede darse es que vos necesites como más amor, ¿no? Y el amor muchas veces se lo se lo representa el código en el cuerpo a través de lo que es el calor, ¿no? El calor y entonces si yo genero digamos más como un corderito, digamos, toda una capa de grasa alrededor de mi sistema, me estoy generando ese calor que me falta. Siempre la enfermedad, siempre el síntoma me viene a ayudar a resolver cosas que a nivel psíquico, a nivel de mi sistema psíquico, yo no estoy pudiendo resolver. Entonces, ahí decimos, bueno, a ver, ¿qué es lo que me falta? Porque no lo quiero seguir subsanando a través de grasa uniforme en todo mi cuerpo, por ejemplo, ¿no? Siempre es una cuestión de supervivencia, por lo tanto, por alguna razón vos entendiste que esta es la única manera de poder solucionarlo, ¿sí? Entonces, tenemos que ver de desenmarenearlo, de destrabarlo de manera tal es poder hacer otra cosa. Otra cosa que también podemos ver es conflicto de carencia indigesta. Esto es muchas veces cuando la leche materna no estuvo o cuando no fue suficiente o cuando el contacto con la madre no fue suficiente y entonces por esa situación que me pasó en mis primeros años de existencia necesito entonces generar reservas, ¿no? Para poder sobrevivir. Siempre se trata de poder sobrevivir. Otra situación también que es muy importante es esto de el otro no me ve, ¿sí? El otro no me ve. Entonces, ¿cuál es la manera más efectiva de que el otro me vea? Me hago grande. ¿Sí? Me hago grande. Entonces, al otro no le va a quedar más remedio que verme. Muchas veces este que no me ve es mi mamá, muchas veces este que no me ve es mi papá y entonces yo necesito hacerme grande para que me puedan ver. ¿Qué significa que me puedan ver? Que me puedan reconocer, que me puedan integrar, que yo pueda pertenecer. El derecho a pertenecer y la necesidad de pertenecer es fundamental para poder sobrevivir. Por ahí ahora nosotros no lo vemos porque, bueno, ya no vivimos en el tiempo de las cavernas, pero en estos primeros homínidos que yo les contaba en otros videos, decimos si no si no si no si no si no estaban en grupos si no dividían las tareas de lo que tenían que hacer si no hacían las cosas en conjunto no tenían chances de poder sobrevivir. Esto ya lo comentamos. Pero entonces es muy importante que el otro me vea. Y una manera entonces bastante efectiva de que me vea es agrandándome. ¿Sí? Agrandándome, creciendo, ¿no? Haciéndome grandote. Lo mismo que, por ejemplo, si si por alguna razón yo me convierto en padre, en madre de mis padres. Esto se llama parentalización y entonces yo me convierto en pilar de la familia. Yo he tratado mucha gente mucha gente que tiene digamos forma de su cuerpo como si fuese una columna. Claro, porque y grasa mucha grasa a este nivel a nivel de la espalda en los hombros. Claro, porque tienen que sostener. Entonces en el caso de que vos tengas forma de columna decís, bueno, ¿qué es lo que estás sosteniendo? ¿Para qué tengo? En el caso de que tengas grasa en la espalda, decís, bueno, ¿qué estás sosteniendo en esa espalda? ¿Con qué cargas? ¿Qué es lo que estás cargando ahí? ¿No? Entonces nada, ahí tenés otra pista más para que te lo empieces a preguntar. Otra pista también que podemos tener es esto de las personas que se tragan todo, ¿sí? Se lo tragan literalmente y lo acumulan como esta reserva de agua, estos líquidos que se requieren o bien como estos adipositos que se van acumulando, ¿no? Es decir, me trago todo y sin protestar. Acepto todo lo que el otro quiere y yo no hago nada, ¿no es cierto? Yo no hago nada, no puedo resolver nada y solamente no me queda más opción que la de tragar, ¿no? Entonces, por ejemplo, de acuerdo a las zonas que estuvimos viendo, vos podés tener grasa en todo el cuerpo, ¿no? Ser tipo una columna, digamos, ser fuerte. Vos, lo primero que tenés que hacer es identificar dónde acumular, porque viste que hay muchos diferentes cuerpos, ¿no? Hay mujeres que, por ejemplo, la grasa, ¿por qué las mujeres tenemos más cola que los varones? Porque eso es un reservorio justamente en la cola de grasa para justamente dar de mamar. Es grasa para la leche materna, por eso las mujeres tenemos más cola que los varones. Ahora, si vos te das cuenta que esa cola, ¿no? es triple ancho, ¿no? Digamos, ahí está pasando algo, ¿no? A nivel, ¿no? De la lactancia, a nivel de la leche materna, a nivel de, digamos, de lo que vos estés pensando que vas a poder hacer o lo que hiciste, digamos, algo relacionado con eso, ¿no es cierto? La zona donde vos tenés el sobrepeso habla un montón del tipo, de la razón para la cual vos generás el sobrepeso. Por ejemplo, si vos generás grasa abdominal y viste esas pancitas que son la panza delantal que te tapan, tapan los genitales, tipo, se hace como un pliegue, bueno. La mayor parte de las personas que desarrollan ese tipo de grasita, de esa pancita delantal es para justamente tapar sus genitales y esa persona entonces es probable ella o alguno de los familiares o su madre hayan sido víctimas de algún ataque de tipo sexual y ahí tenemos una pista que se abre enorme también con el sobrepeso. ¿Por qué? Porque todo lo que yo les dije por ejemplo es todo hacerse grande yo me hago grandota y si viene un hombre a atacarme sexualmente tengo más posibilidades de defenderme si soy grandota que si soy chiquitita. Si me hago grandota si me hago gorda tengo posibilidades de no gustarle a ese muchacho y entonces zafa, zafo, zafo y no me agrede sexualmente. ¿No es cierto? Siempre tenemos que ver digamos qué es lo que a vos te hizo empezar a acumular estos kilos. ¿Sí? Entonces muchas veces esta situación digamos de responder en forma masculina ante el abandono la desprotección muchas veces puede ser por ataques de tipo sexual o en el transgeneracional hubo situaciones donde las mujeres lo pasaron mal por ejemplo voy a esto esto lo he visto mil veces hoy justamente estuve charlando de eso a nivel de los de los bisabuelos ¿no? qué sé yo a ver en qué año sería 1900 o 1800 finales de 1800 principio de 1900 los matrimonios eran arreglados por lo general y esos matrimonios que eran arreglados muchas veces eran matrimonios donde las personas ni se conocían por ahí tenían suerte la pasaban bomba se gustaban la pasaban bien y todo fenómeno pero la mayoría de los casos no era así entonces por ejemplo a mi bisabuela la casaron con un hombre 30 años más grande que ella ¿sí? entonces ella tenía 14 años y la casaron con un hombre que tenía 44 esa mujer fue violada por supuesto una violación legal ¿sí? durante todo el tiempo que vivió ese hombre que murió joven fue violada y tuvo 18 hijos entonces ahí es donde vos tenés que empezar a pensar decís esta bisabuela de la que yo les hablo no está tan lejos son 3 generaciones para arriba y yo les dije que son hasta 7 o sea que mirá que cerca que está esta bisabuela entonces si yo de pronto si yo de pronto tengo esa habilidad que el inconsciente del árbol entiende que yo tengo la habilidad para poder solucionar estas violaciones sistemáticas estas violaciones legales ¿no? que le sucedía a las mujeres con en estos matrimonios donde había tantas diferencias de edad y arreglados y demás yo una forma fantástica sería no gustarle a un varón no despertar deseo sexual en un varón entonces podría no ser una curvilínea una mujer curvilínea para pasar a ser una mujer rolliza taparme los genitales con mucha panza de manera tal que no le den ganas a ese varón de acercarse ahora esto que me podría estar pasando a mí que te puede estar pasando a vos no tiene que ver ni conmigo ni con vos sino que es una memoria del transgeneracional que viene viene de arriba entonces claro yo esta historia también la escuché mil veces y yo también he sido he sido parte de decir yo no como no como la cantidad de comida que equivale al sobrepeso que tengo por ejemplo pero no porque es como yo les dije antes la mayoría de los sobrepesos y de las obesidades no tienen que ver con la sobrealimentación tienen que ver con estas cuestiones de tipo emocional que pusieron en riesgo la supervivencia de un individuo que justamente forma parte de tu familia no obstante eso por más que venga de otra generación de siete generaciones para arriba o de lo que sea en tu vida se tiene que estar expresando igual entonces en el caso de que esta historia te resuene y que te puedas empezar a hacer preguntas sobre esto empezá a pensar cómo es tu vida sexual cómo es tu vida de pareja una pregunta demoledora que yo se las dejo como dice Claudio provocadora que se las dejo es te gusta tu marido te gusta tu mujer pero no vale contestar con que es buenísimo con que es buenísima estamos hablando si te gusta si te atraes sexualmente si tenés deseo porque ahí podés tener claramente una super pista del para qué entonces vos también más allá de eso que ocurrió hace tiempo mis perritos esté ocurriendo esté ocurriendo ahora entonces es muy importante ni hablar de situaciones donde vos te hayas sentido atacado ¿no? muchas veces en familias donde hay informaciones de violaciones reales puede aparecer entonces una persona que para evitar esa situación genere este tipo de adaptación en su cuerpo por supuesto que son el cuerpo es efectivo pero no es eficiente y entonces claramente vos me podrás decir bueno André pero esto que estás contando claramente no garantiza que esto ocurra de esta manera de hecho hay muchas personas que les encantan las mujeres rollizas que les encantan los hombres rollizos y entonces no aplicaría pero son generalidades como para que nos podamos empezar a hacer preguntas distintas ¿no? y que vos tengas la posibilidad de darte cuenta a ver qué más hay ahí ¿no es cierto? entonces esta es la grasa que tenemos en la panza digamos ¿para qué tenemos esta grasa en la panza ¿no? ¿de qué nos queremos proteger? queremos proteger las vísceras queremos proteger lo importante ¿eh? que es lo que tenemos en la panza puede ser que haya agresiones de tipo sexual ¿eh? también otra situación que es que se que se ha visto es cuando uno somatiza un embarazo ¿sí? existen muchas formas de hacerlo pero una es a través de una una acumulación excesiva de grasa de tejido adiposo a nivel de la panza esto a veces ocurre cuando la mujer se siente abandonada por un hijo siente que perdió un hijo tanto sea un hijo nacido tanto sea un aborto y entonces esto podría ocurrir digamos que en estas mujeres que tienen como mucho tejido adiposo a nivel de la pancita podría ocurrir que estuviéramos como emulando la situación de tener a nuestro hijo en la panza ¿sí? el cuerpo es efectivo pero no es suficiente eso por favor siempre tenganlo presente porque claramente todas todas estas soluciones que está implementando claramente no solucionan nada ¿no? nada de nada entonces todo lo empeora porque claramente los 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 perjuicios y los 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 inconvenientes que generan sobrepeso son mucho peores ¿no? que 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 la situación en sí pero para tu cuerpo no digamos para tu sistema perdón para tu inconsciente no es decir tu sistema tu inconsciente entiende que es preferible generar una adaptación a nivel orgánico una conversión orgánica que tener un despelot a nivel de la azotea el despelot a nivel de la azotea y sentirse en peligro sentirse abandonado solo aislado en peligro de muerte no lo puedes sostener durante mucho tiempo entonces te dice ah flaca yo te lo resuelvo mira te pongo un paragolpe acá te pongo un amortiguador por acá te pongo ¿no? y entonces vos estás tranquila te pongo un reservorio acá por si tenés por si crees que no vas a tener para comer y listo el pollo claramente el cuerpo es efectivo pero no es eficiente ¿no? ahora bien también tenemos como dije antes la grasita que se localiza a nivel de la cola a nivel de las piernas ¿eh? los muslos las nalgas ¿eh? en principio fundamentalmente vamos a hacernos preguntas si vos tenés eso si vos tenés por ejemplo la montura ¿sí? vos tenés la famosa montura bueno empezá a preguntarte ¿qué pasa? ¿qué pasó? ¿qué te resuena con el tema de la lactancia? ¿a vos te dieron la teta? ¿no te dieron la teta? ¿vos le diste la teta a tus hijos? ¿no se la diste? ¿tú viste leche? ¿no se la diste? ¿te sentías? ¿qué interpretación hiciste sobre esa la lactancia en el momento en que no sé empezá a preguntarte por más que no tengas respuestas como hacer una catarata de preguntas pregúntate 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 ¿no? a ver qué a ver qué pasa la grasa a nivel de la cola y de las piernas también puede estar denunciando agresiones de tipo sexual ¿sí? es decir no tengo que agradar al hombre ¿no? no le tengo que llamar la atención ¿sí? no tengo que despertar su deseo sexual porque lo que yo quiero es alejarlo ¿sí? lo que yo quiero es tenerlo 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 lejos ¿sí? entonces es una es una es una pista interesante siempre para 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 surfear para para ver ¿eh? esto de la la cuestión sexual ¿eh? porque muchas veces hay agresiones de tipo sexual que se 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 resuelven bastante bien con con el sobrepeso con con la obesidad y bueno después teníamos la parte superior de la espalda donde decimos que ahí te sentís solo y sos pilar muchas veces de la familia y sos esas personas que tienen que cargar ¿no? es decir cargo con mi familia en sobre 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 mis hombros y para poder ser el pilar para poder ser el pilar de la familia yo tengo que ser grandota tengo que ser grandote ¿sí? muchas veces acá en estos casos se da el abandono por parte del padre entonces de alguna manera yo tengo que ocupar ese lugar entonces muchas veces se da que o hay un padre ausente o una situación donde la madre se queda sola y donde entonces es ese hijo esa hija la que sale el que sale a ocupar ese espacio y ahí te tenés que si sos chiquito te tenés que hacer grande al toque porque tienen que sobrevivir y ese es el punto te tenés que sobrevivir tenés que hacer que los otros te respeten tenés además en esta situación tenemos otra que es que vos vas a pasar a tener que defender a tu madre y a tus hermanos en el caso de que los tengas por lo tanto si sos un flacuchito si sos un esmirriadito y vos vas a decir a ponerle los puntos a alguien el otro que te pone los puntos se echa a reír por lo tanto tenés que ser grosso tenés que ser grosa y para poder defender digamos el rol masculino en la manada en el clan es justamente este el de la defensa el de la protección y todo eso se hace siendo grandote de hecho la naturaleza hizo al varón bastante más fornido bastante más grandote que a la mujer ¿por qué? porque tienen roles distintos entonces el varón tiene que ser más grandote justamente para poder salir también a cazar el varón tiene mucho más músculo que las mujeres tiene un 20% más de músculo que las mujeres los varones entonces claro si yo mujer salgo a defender o salgo a responder a esta situación con mi costado yan yo tengo que de alguna manera suplementar ese 20% que me falta de músculo con grasa que tengo que hacer grandota tengo que pisar fuerte y el otro me tiene que tener miedo porque solo de esa manera yo voy a poder proteger a mi familia ¿no? solo de esa manera los voy a poder cuidar solo de esa manera los voy a poder proteger ¿no? entonces claramente decimos hay que empezar a decir bueno ¿cuándo fue la primera vez que yo registré que tenía sobrepeso? ¿cuándo fue la primera vez que y es más si querés te lo podés anotar y te podés anotar todos 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 los todos los las veces o las temporadas porque muchos tenemos que subimos y bajamos de peso durante durante la vida ¿no? entonces como para que vos puedas ir reconociendo qué fue lo que te fue pasando ¿no? cuando tenía tantos años cuando tenía tantos otros ¿no? ¿qué es lo que me fue qué es lo que me fue pasando? entonces es muy es muy interesante poder verlo verlo desde esta mirada ¿no? de 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 la decodificación biológica ¿no? las las diferentes las diferentes es esto del del conflicto de abandono y todo lo que genera ¿no? la 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 desprotección en sí porque también por ejemplo pensemos que los ataques sexuales que podemos de pronto de pronto sufrir ¿no? y esto no importar mujeres varones ¿no? ataques sexuales ocurren porque de pronto nos hemos sentido y esto yo también lo he escuchado mil veces en el consultorio de decir y no mi mamá justo se había ido a a comprar el pan y no mi papá justo se había ido a trabajar ¿no? es decir es el en el momento esas cosas ocurren por la la desprotección que sintió la persona de que en ese momento no estaba ni entonces esa persona tuvo el acceso a ese niño ¿eh? a ese a ese adolescente y generar entonces un ataque sexual ¿no? esto genera mucha vergüenza y también pensemos que la grasa es una manera de tapar ¿eh? cuando yo no yo tengo tanta vergüenza de mí tengo tanta vergüenza de mí por por esto por alguna otra cosa que en definitiva me tapo me tapo me tapo me tapo me tapo y no me ves ¿sí? o sea claramente no me ves es una manera también de esconderme y esconderme justamente de estas cuestiones que me resultan extremadamente dolorosas ¿no? es una forma de 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 hacer que la que por un ratito eso que tanto me duele no me duela tanto ¿no? no me duela tanto no me no me genere tanto tanto malestar ¿no es cierto? pero claramente estas cosas que pasan ¿no es cierto? no 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 resuelve nada ¿eh? el sobrepeso es una de las de las patologías que que silenciosas ¿no? y y y que está medianamente socialmente aceptada ¿no? que genera muchas situaciones muy complejas tampoco nos podemos olvidar otra cosa que no quiero dejar de comentarles que la mayoría de nosotros venimos de personas que somos descendientes de inmigrantes y que dejaron su tierra natal digamos por ejemplo en el caso de mis bisabuelos ellos dejaron Italia ¿eh? porque no tenían para comer literalmente no tenían para comer entonces mi abuela repetía mancha mancha que tifabene ¿no? claro porque si si salieron si si salieron de 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 su tierra natal donde tenían su familia mis bisabuelos nunca más volvieron a Italia y nunca más vieron a sus familias te miren el costo enorme entonces ¿cómo no te van a llenar la boca después a sus hijos a sus nietos ¿no? dando gracias y bendiciones al cielo de que mirá la abundancia ¿no? lo que hay acá ¿cómo no cómo no los vas a querer ver gorditos? la frase dice dame gordura y te daré hermosura pero ¿de dónde sale eso? y sale de las hambrunas que han vivido entonces obviamente que ahí donde vos también tenés que darte cuenta que esa historia de las hambrunas no es tuya vos por alguna razón agarraste esa aposta agarraste esa aposta agarraste esa situación y dijiste yo lo voy a reparar y entonces yo no me voy a morir de hambre como le pasó a mi abuela y yo entonces voy a retener cada 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 nutriente que ingresa a mi cuerpo lo retengo y entonces genera un metabolismo super chato que no se mueve con nada porque necesito retener todo pero no es una cuestión tuya es una cuestión que tiene que ver con con la bisabuela entonces decís bueno ok pero entonces tengo que liberar toda esa información porque si no es mío y no estoy contenta con el sobrepeso que tengo lo tengo que liberar porque no no tiene nada que ver conmigo o sea somos resonantes pero estamos en el mismo árbol pero no es algo que yo tenga que solucionar se puede liberar ¿no es cierto? otro ejemplo también de la cuestión transgeneracional en este caso intergeneracional es por ejemplo una mujer que estando embarazada pasa hambre va a generar en su bebé ya en la panza de ella va a generar que un gen se modifique y que genere un metabolismo súper 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 rápido que no digamos que 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 ahorre todo el tiempo ¿sí? entonces ese bebé seguramente que al nacer podría pasarle esto que yo te digo que entonces va a tener un metabolismo súper súper lento ¿no? y va a guardar cada cosa que coma la va a guardar o que sea un metabolismo que no gasta nada como gasolero 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 pero en ambas situaciones digamos toda esta información que vos incorporás en tus genes que hace que vos de pronto tengas sobrepeso que tengas alguna otra patología cualquiera diabetes la que sea y que tenga que ver con tu transgeneracional no tiene que ver con vos tiene que ver con entonces un antepasado del cual vos estás reparando esa situación reparar no la romanticemos en la palabra porfa porque reparar es reparar algo que está roto y vos no rompiste nada eso es porque vos tendrías que reparar algo que no rompiste entonces ahí es haciéndote estas preguntas esto que yo te digo empezás a hacerte preguntas empezás a ser más incisiva con vos incisivo empezás a hacerte preguntas distintas de dónde sale de qué me estoy protegiendo de quién me de quién me siento abandonado quién me abandonó quién siento que me dejó de quién me siento aislado de dónde empezás a hacerte ese ejercicio de hacerte preguntas esto por supuesto es lo más importante esto es lo más importante pero también siempre digo que el sobrepeso la obesidad también tiene que ir acompañado de disciplina también tiene que ir acompañado de una alimentación saludable claramente por más que vos hagas decodificación y que y que y que te puedas dar cuenta de dónde o qué es lo que vos estás qué es lo que estás trayendo a tu vida si vos no sos ordenado si vos no comés alimentos naturales si vos no moves un poco el cuerpo y es difícil ¿sí? entonces eh focalízate hacia lo que es lo saludable ¿no? hacia lo saludable hacia lo que hacia lo que te hace bien ¿no? a sentirte bien porque a través del sobrepeso te sentís mal y ese es el punto te sentís mal te sentís mal te duelen los pies te duelen las rodillas no podés correr te agitás te sale celulitis hasta en la panza te no te sentís mal entonces acá es donde vos tenés que valorarte y la valoración también forma parte de lo que no tuviste porque si te sentiste abandonado quiere decir que no fuiste importante y valorado por alguien pero por ahí te podés hacer otra pregunta decís bueno es momento tal vez este de dejar eso de lado y y hacer algo distinto empezar a valorarme decir bueno si me tocó vivir esta situación X de que no me valoraron que no me quisieron bueno yo sí me quiero yo sí me valoro yo sí me quiero yo sí me valoro yo sí yo sí quiero quiero sentirme plena quiero sentirme pleno porque es posible vos tenés que reinterpretar la situación pero para poder hacer eso te lo tenés que poner a pensar tenés que poner la osamenta en la silla ¿no? y hacer preguntas incómodas hacerte preguntas incómodas ¿no? generar ¿no? este flujo y permitir que el inconsciente te empiece a hablar ¿eh? cuando vos le empezás a preguntar al principio es cri 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 y si vos insistís de pronto como que se destapa y empiezan a surgir las respuestas y vos empezás a tomar conciencia todas las respuestas absolutamente todas las respuestas están en vos no están en ningún otro lugar por lo tanto lo único que les tenés que hacer es darles permiso para que puedan salir y eso ¿cómo lo lográs? prestándote atención prestándote atención dándote el tiempo que necesitas ¿no? estando estando presente en el momento en que estás haciendo lo que estás haciendo especialmente con esto y así vas a tener la maravillosa oportunidad de de poder trascenderlo ¿sí? son estas esta 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 situación es es una de las la obesidad el sobrepeso es una de las situaciones más difíciles para decodificar que nosotros tenemos yo siempre digo prefiero prefiero decodificar un cáncer de colon terminal y no el sobrepeso pero se obtienen unos resultados tan lindos tan lindos tan lindos tan lindos que bien vale todo el esfuerzo que 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 podamos hacer y en esto de conectarte con emociones que que bueno que por alguna razón las escondiste o sea no es que las escondiste porque sos un salamín las escondiste porque te duele las escondiste porque 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 sentías que no no podías seguir viviendo con eso así que bueno espero que le den mucho mucho like activen la campanita suscríbanse al canal y déjenme en cualquiera de las redes que acá Claudia está poniendo en la pantalla los temas que quieran que vayamos tratando en en esta en esta sección así que me mandan y yo después les voy avisando a través de las redes que tema vamos a ir tratando así que bueno gracias por haber estado gracias por haber por haberme acompañado perdón acuérdense de darle corazoncito de dejarme un comentario el otro día decían solamente con que pongas una carita eso nos ayuda para que los robots lo mantengan en circulación y nos estamos viendo entonces el lunes que viene a la misma hora por el mismo canal a las 18 horas con algún otro tema apasionante de la decodificación biológica gracias por estar les mando un beso enorme que estén muy bien